Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Yo, sediento de ti Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como soldado Y a veces sufri Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti Pídele que te sumerge, sumérgeme en el río de tu espíritu Una llaga podrida, era mi vida Y tirado entre la basura, tu me encontraste Ahí me diste tu mano y me levantaste Para curar mis heridas, que con tu amor me sanaste Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo negaré Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaré Estoy a medio camino de mi jornada Para llegar a Canán, donde ha de ser mi morada Perdona Señor Jesucristo, fui un desobediente Y quisiera gritar con mi canto, lo que mi alma siente Quisiera decir que tu sanas a toda la gente Que has transformado mi vida Que ahora yo soy diferente Que mal agradecido fuera yo Si a mi Cristo negaré Y que cobarde fuera yo Si de aquí me regresaré Si de aquí me regresaré